Cada 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades, establecido por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de fomentar la cooperación entre los países, aprovechar oportunidades y afrontar desafíos que plantea cada ciudad. Según detallaron, las ciudades generan comercio, cultura, ciencia, productividad que permiten que las personas progresen social y económicamente. Sin embargo, se derivan varias dificultades como la contaminación, falta de fondos para dotarlas de servicios básicos, escasez de vivienda, etc. Informaron que en Shanghái, China, es la sede de la celebración del Día Mundial de las Ciudades, bajo el lema Actuar Localmente para Ser Globales y propiciar el intercambio de experiencias y enfoques para crear ciudades más verdes, equitativas y sostenibles.